Radio Natividad presenta Primera lectura del día De la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 6, versos 19 al 23 Hermanos, por la dificultad natural que tienen ustedes para entender estas cosas, voy a seguir utilizando una comparación de la vida ordinaria. Así como en otros tiempos pusieron sus miembros al servicio de la impureza y de la maldad, hasta llegar a la degradación, así ahora pónganlos al servicio del bien, a fin de que alcancen su santificación. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, no estaban al servicio del bien. ¿Y qué frutos recogieron entonces de aquello que ahora los llena de vergüenza? Ninguno, pues son cosas que conducen a la muerte. Pero ahora, libres ya del pecado y entregados al servicio de Dios, dan frutos de santidad que conducen a la vida eterna. En una palabra, el pecado nos paga con la muerte. En cambio, Dios nos da gratuitamente la vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios, te alabamos Señor.